Laudes, miércoles 31 de mayo, hoy celebramos la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la visitación de María Virgen. ¡Aleluya! Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la visitación de María Virgen. ¡Aleluya! Higno La Virgen Santa, grávida del Verbo, en alas del Espíritu camina, la Madre que llevaba la palabra, de amor movida, sale de visita, y sienten las montañas silenciosas, y el mundo entero en sus entrañas vivas, que el paso de la Virgen ha llegado, el anunciado gozo del Mesías, alborozado Juan por su Señor, en el seno feliz se regocija, y por nosotros rinde el homenaje, y al Hijo Santo da la bienvenida. Bendito en la morada sempiterna, aquel que tú llevaste peregrina, aquel que, con el Padre y el Espíritu, al bendecirte a ti, nos bendecía. Amén. Se levantó María, y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, ¡Aleluya! Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios, toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se levantó María, y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, ¡Aleluya! Así que Isabel oyó el saludo de María, su criatura saltó de gozo en su seno, y ella quedó llena del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. En salsaclo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra, bendecid al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Asarías y Misael. Bendecid al Señor, bendecid al Señor. Bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos. Así que Isabel oyó el saludo de María. Su criatura saltó de gozo en su seno, y ella quedó llena del Espíritu Santo. Aleluya. Dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con víctores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor, se cumplirá. Aleluya. Del libro del profeta Joel, sabréis que estoy en medio de Israel. Yo, el Señor Dios vuestro, el único, mi pueblo no será confundido jamás. Después de eso, derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. El Señor la eligió y la predestinó. Aleluya, aleluya. El Señor la eligió y la predestinó. Aleluya, aleluya. La hizo morar en su templo santo. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. Aleluya, aleluya. Del cantar de los cantares Escucho una voz Es mi amado que llega Saltando sobre los montes Brincando por las colinas Es mi amado semejante a un venado A un ágil cervatillo Vedle aquí Ya apostado detrás De nuestra cerca Mirando por las ventanas Atisbando por las rejas Empieza a hablar mi amado y me dice Levántate Amada mía Hermosa mía y ven Porque mira Ya ha pasado el invierno Ya han cesado las lluvias Y se han ido Brotan flores en los campos El tiempo de canciones Ha llegado Ya el arrullo De la tórtola Se ha escuchado En nuestra tierra Apuntan ya los higos de la higuera Y las viñas en flor Exhalan sus perfumes Levántate Amada mía Hermosa mía Paloma y ven Paloma mía Que anidas en los huecos de la peña En las grietas del barranco Déjame escuchar tu voz Permíteme ver tu rostro Porque es muy dulce tu hablar Y gracioso tu semblante Ponme como un sello en tu brazo Como un sello sobre tu corazón Porque el amor es fuerte como la muerte Es cruel la pasión como el abismo Es centella de fuego Llamarada divina Las aguas torrenciales No podrían apagar el amor Ni anegarlo los ríos Si alguien quisiera comprar el amor Con todas las riquezas de su casa Sería despreciable Palabra de Dios Te alabamos, Señor Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Como he merecido yo Que la madre de mi Señor Venga a mi casa Aleluya Tan pronto como llegaron a mis oídos Las palabras de tu saludo Dio luego el niño en mi seno Saltos de alegría Como he merecido yo Que la madre de mi Señor Venga a mi casa Aleluya De las homilías de San B del Venerable Presbítero Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Con estas palabras María reconoce en primer lugar Los dones singulares Que le han sido concedidos Pero alude también a los beneficios comunes Con que Dios no deja nunca de favorecer al género humano Proclama la grandeza del Señor El alma de aquel que consagra Todos sus afectos interiores A la alabanza y al servicio de Dios Y con la observancia de los preceptos divinos Demuestra que nunca echa en olvido Las proezas de la majestad de Dios Se alegra en Dios su Salvador el espíritu de aquel Cuyo deleite consiste únicamente en el recuerdo de su Creador De quien espera la salvación eterna Estas palabras Aunque son aplicables a todos los santos Hallan su lugar más adecuado en los labios de la madre de Dios Ya que ella Por un privilegio único Ardía en amor espiritual hacia aquel que llevaba corporalmente en su seno Ella con razón pudo alegrarse Más que cualquier otro santo En Jesús Su Salvador Ya que sabía que aquel mismo al que reconocía Como eterno autor de la salvación Había de nacer de su carne Engendrado en el tiempo Y había de ser En una misma y única persona Su verdadero Hijo y Señor Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo No se atribuye nada a sus méritos Sino que toda su grandeza la refiere a la libre donación De aquel que es por esencia poderoso y grande Y que tiene por norma levantar a sus fieles De su pequeñez y debilidad para hacerlos grandes y fuertes Muy acertadamente añade Su nombre es Santo Para que los que entonces la oían Y todos aquellos a los que habían de llegar sus palabras Comprendieran que la fe y el recurso a este nombre había de procurarles También a ellos Una participación en la santidad eterna y en la verdadera salvación Conforme al oráculo profético que afirma Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará Ya que este nombre se identifica con aquel del que antes ha dicho Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Por esto se introdujo en la iglesia la hermosa y saludable costumbre De cantar diariamente este cántico de María en la salmodia de la alabanza vespertina Ya que así el recuerdo frecuente de la encarnación del Señor Enardece la devoción de los fieles Y la meditación repetida de los ejemplos de la Madre de Dios Los corrobora en la solidez de la virtud Y ello precisamente en la hora de vísperas Para que nuestra mente Fatigada y tensa por el trabajo Y las múltiples preocupaciones del día Al llegar el tiempo del reposo Vuelva a encontrar el recogimiento y la paz del espíritu De las homilías de San Beda el Venerable, presbítero Dichosa tú que has creído Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá Y dijo María Proclama mi alma la grandeza del Señor Aleluya Venid a escuchar Os contaré lo que Dios ha hecho conmigo Proclama mi alma la grandeza del Señor Aleluya Del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días Se levantó María Y se fue con prontitud a la región montañosa A una ciudad de Judá Entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel Y sucedió que En cuanto oyó Isabel el saludo de María Saltó de gozo el niño en su seno Entonces Isabel Quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz Exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo Para que la madre de mi Señor Venga a mí? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú Que has creído Porque se cumplirá Cuanto te fue anunciado De parte del Señor Y dijo María Engrandece mi alma al Señor Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava Por eso desde ahora todas las generaciones Me llamarán bienaventurada Porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso Santo es su nombre Y su misericordia alcanza de generación en generación A los que le temen Desplegó la fuerza de su brazo Dispersó a los que son soberbios En su propio corazón Derribó a los potentados de sus tronos Y exaltó a los humildes A los hambrientos colmó de bienes Y despidió a los ricos sin nada Acogió a Israel Su siervo Acordándose de la misericordia Como había anunciado a nuestros padres En favor de Abraham y su linaje Por los siglos María permaneció con ella Unos tres meses Y se volvió a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Así que Isabel oyó el saludo de María En alta voz exclamó ¿Cómo he merecido yo Que la madre de mi Señor Venga a mi casa? Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que Libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Así que Isabel oyó el saludo de María En alta voz exclamó ¿Cómo he merecido yo Que la Madre de mi Señor Venga a mi casa? Aleluya Elevemos nuestras súplicas al Salvador Que quiso nacer de María Virgen Y digámosle Que tu Santa Madre, Señor Interceda por nosotros Sol de justicia A quien María Virgen precedía Cual aurora luciente Haz que vivamos siempre iluminados Por la claridad de tu presencia Que tu Santa Madre, Señor Interceda por nosotros Palabra eterna del Padre Que enseñaste a María A escoger la parte mejor Ayúdanos a imitarla Y a buscar el alimento Que perdura hasta la vida eterna Que tu Santa Madre, Señor Interceda por nosotros Salvador del mundo Tú que con la eficacia de tu redención Preservaste a tu Madre De toda mancha de pecado Líbranos también a nosotros De toda culpa Que tu Santa Madre, Señor Interceda por nosotros Redentor nuestro Tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María Tabernáculo Purísimo De tu presencia Y Sagrario del Espíritu Santo Haz también de nosotros Templos de tu Espíritu Que tu Santa Madre, Señor Interceda por nosotros En este momento Pueda pausar el video Para pedir Sus intenciones personales Al Señor Concluyamos nuestra oración Diciendo juntos Las palabras de Jesús Nuestro Maestro Padre nuestro Que estás en el cielo Sanctificado Sanctificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Como hermanos en Cristo Compartimos El saludo santo De la paz Dios todopoderoso Y eterno Tú que Cuando María Llevaba en su seno A tu hijo Le inspiraste Que visitara A su prima Santa Isabel Haz que nosotros Seamos Siempre dóciles A las inspiraciones De tu espíritu Para que Con María Podamos proclamar Eternamente Tu grandeza Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén